Desde el Ayuntamiento de Castellón y la Concejalía de Sostenibilidad dotamos de más atractivo, de mejores instalaciones, de más información para todas aquellas personas que quieran visitar este espacio singular dentro del término municipal de Castellón. Uno de los últimos refugios del Samaruc y el Fartet, escondite de especies protegidas de murciélagos, como el patudo o el ratonero, la anguila, hasta arizos y zorros. El Molí de la Font es un verdadero tesoro natural que cuenta con la protección por parte de la Generalitat, refugio, como hemos dicho, de mamíferos como el murciélago. Uno de los espacios protegidos en nuestro término municipal que queremos seguir mejorando, acercando a la ciudadanía, difundiendo su riqueza y valores ecológicos y paisajísticos.